Datos del Centro Nacional de Control de Energía del Estatal Instituto Costarricense de Electricidad dice, indican que entre el 1 de enero y el 3 de junio, el sistema eléctrico nacional produjo más de 5.575 gigavatios hora con las cinco fuentes renovables de la matriz nacional. Esto quiere decir que en los primeros seis meses de este año se generaron 74,85% de la electricidad del país gracias al agua o fuentes hidroeléctricas, un 11,10% gracias a la energía geotérmica, un 11,92% gracias al viento o fuentes eólicas, un 1,47% gracias a la biomasa y un 0,01% gracias a los rayos del sol. El respaldo térmico, entre tanto, solo representó apenas un 0,65%. Datos del ICE también indican que históricamente el primer semestre del año que incluye la estación seca de enero a abril es el de mayor generación térmica, por lo que las autoridades proyectan que entre julio y diciembre este porcentaje se mantenga estable. Al finalizar el primer semestre del 2017, Costa Rica acumuló 160 días con electricidad 100% renovable y exportó al mercado eléctrico regional 93.5 gigavatios hora.